¿Qué es la integral de un cociente de integración? Bueno, hoy vamos a ver el último método de integración que es fracciones simples y lo que intenta resolver este método es este problema que es la integral de un cociente de polinomios entonces, primero recordemos un poco en este contexto algunos casos que ya conocíamos por ejemplo, si Q es 1, en realidad ya lo sabemos resolver ya sabemos calcular las integrales de los polinomios en particular, la integral de X a la N es X a la N más 1 dividido por N más 1 en los extremos de intervalo por el teorema fundamental del cálculo sabiendo cómo es la derivada de 1 sobre X básicamente y 1 sobre X a la N también tenemos las primitivas de esto, que es esto por ejemplo, la derivada de 1 sobre X al cuadrado es menos 2, 1 sobre X a la 3 así que si yo pongo N igual a 3 si se fijan acá me queda exactamente eso me queda X a la menos 3 más 1 o sea, a la menos 2 dividido menos 3 más 1 o sea, menos 2 así que estos casos ya los tenemos ¿sí? y sabemos que siguen siendo cocientes de polinomios ¿sí? porque este sigue siendo un polinomio y este sigue siendo cociente de polinomios sin embargo, también conocíamos dos casos que no daba cociente de polinomios la integral de 1 sobre T es logaritmo por definición ¿sí? y la integral de 1 sobre 1 más X al cuadrado es arcotangente esta no recuerdo si está en un práctico pero debería y se puede calcular porque es la derivada de la inversa ¿sí? sabiendo cuánto es la derivada de tangente pueden calcular la derivada de arcotangente y les queda que es exactamente esto por tanto, la integral esta es arcotangente entre B y A ¿sí? arcotangente es una primitiva de esto ¿sí? entonces ahora a partir de esto y con determinadas herramientas que en realidad son de álgebra lineal podemos resolver cualquier integral de esa forma bueno, en realidad hay una trampita que es sabiendo las raíces de Q podemos resolver cualquier integral de esa forma ¿sí? entonces vamos con un ejemplo digamos que yo quiero resolver esta integral ¿sí? digamos que yo quiero resolver esa integral ¿sí? está claro que esa no entra en ninguna de estos casos no entra en ninguno de estos casos entonces hay que hacer algo y la gracia está en que bueno hay una manera de escribir esto que permite calcularla porque si va a entrar en uno de esos casos y la cuestión es precisamente esa que por ahora es una pregunta porque no lo sé esto se puede escribir así para algún A y un B ¿sí? hay un A y un B para los cuales esta fracción se escribe así ¿qué pasa? una vez que lo tenemos así sí sabemos resolver la integral porque la integral de esta va a ser logaritmo de X menos 1 ¿sí? si quieren basta hacer un cambio de variable X menos 1 este y tienen esta integral solo que cambian los límites de integración así que esto lo sabemos resolver y esto también ¿sí? entonces si pasara esto sabemos resolver esta integral ahora este es el que no sé pero yo acá puedo hacer como un denominador y obtengo A por X menos 2 más B por X menos 1 sobre X menos 1 por X menos 2 ¿sí? este igual sí se tiene ¿por qué? lo único que hice fue como un denominador ¿sí? y ahora si yo quiero que esto sea igual a esto si se fijan acá lo puedo escribir de otra forma básicamente separando lo que está en X y lo que no y obtengo A más B menos 2A menos B más X X por ahí sí A más B sobre X menos 1 X menos 2 ¿sí? este igual hice como un denominador este igual simplemente desarrollé para escribirlo como un polinomio entonces en realidad lo que tengo como lo de abajo es lo mismo lo que está acá que lo que está acá y lo que tengo arriba es un polinomio en los dos casos lo que tengo es un sistema de ecuaciones ¿cuál es el sistema de ecuaciones? esto es esto y esto es cero ¿sí? si yo resuelvo ese sistema si hay un A y un B que resuelven ese sistema porque bueno el sistema podrá ser incompatible entonces tengo esta igualdad y ahí puedo llegar a esto puedo llegar a que puedo ver cómo calcular esto entonces ¿cuál es mi sistema? mi sistema es menos 2A menos B igual a 1 y A más B igual a 0 este es mi sistema lineal ¿sí? ese es mi sistema lineal bueno resolver esto A es menos B o sea acá me queda menos A es 1 es esto ¿sí? lo hice rápido pero no quiero decir ah ustedes tienen que ver y saber no se sientan y lo hacen en este caso da esto ¿sí? pero entonces lo que obtuvimos es que esta integral es igual a la integral de menos 1 sobre x menos 1 más la integral digamos entre A y B de 1 de sí 1 x menos 2 ¿sí? y la integral de esto es logaritmo de x menos 1 bueno menos porque hay menos afuera ¿sí? digamos que A y B son positivos mayores a 2 los dos así no tenemos problema si no hay valor absoluto ahí más logaritmo de x menos 2 entre A y B así que pudimos resolver esto ¿sí? ¿preguntas? bueno entonces supimos resolver este problema ahora si si en vez de esto ¿preguntas? 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 ¿preguntas?